Yo creo que el movimiento de Everyday Projects ha sido tan exitoso porque muchas personas, no solamente los fotógrafos que hacen las fotos, sino también las personas que vean las fotos, quieren ver una narrativa diferente que vemos día a día en los medios tradicionales de guerra, drogas, pobreza. Además, queremos democratizar cómo contamos historias. Por ejemplo, a través del hashtag Everyday Everywhere, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede publicar una foto de su comunidad, su región o un tema que le apasiona. Y con ese hashtag de Everyday Everywhere, los curadores de nuestra cuenta pueden ver la foto y republicar la foto. Entonces, digamos, es una manera de abrir la narrativa a todas las personas del mundo, no solamente fotógrafos profesionales ni periodistas, fotoperiodistas. Estereotipos en los medios tradicionales pueden ser muy peligrosos, ¿no? Porque es muy fácil, por ejemplo, si alguien vea una foto quizás de guerra, pueden decir, ah, ya, ya, ya he visto esto mil veces y yo no sé cómo hacer como una persona individual que puedo hacer. Digamos que los estereotipos pueden desensibilizar a nosotros. Entonces, nuestra meta de romper estereotipos a través de mostrar fotos de la vida diaria, pues queremos mostrar que los seres humanos de otro lado del mundo de ti tienen más en común que cosas diferentes que tú. y así queremos o esperamos crear empatía y a través de empatía hay cambios, ¿no?